todos bienvenidos al canal que tal el fin de semana espero que bien vamos a echar un vistazo a partir del miércoles tenemos nuevo catálogo todavía está vigente el de aldi el que va desde el 15 hasta el 21 pero el día 22 de mayo tenemos nuevas ofertas vamos a echar un vistazo y si os comentáis algún artículo de este supermercado ya sea de este catálogo de otro en comentarios podéis indicar los tops de bazar nos indica al iri las mascotas que tenemos desde hace unas semanas por parte de este supermercado que los tops del bazar por ejemplo tenemos un taburete portátil plegable a 11,99 pues en la semana del miércoles 22 la batería solar externa a 15,99 el pack de dos unidades de platos hondos 4,99 y un 38% rebajado el fin de semana del 25 de mayo a 7,99 lo que serían los vasos pero vamos a ver las ofertas que comienzan este miércoles de miércoles al viernes el 22 al 24 de mayo sección de camping tenemos el set de mesa con cuatro taburetes de camping a 49,99 la mesa de camping plegable costaría 19,99 en los taburetes por si no queréis lo que son los taburetes y el taburete plegable y portátil a 11,99 van a llevar en tres colores lo que es una hamaca ultra ligera 14,99 y un 50% rebajado lo que es una luz solar decorativa esto para el miércoles de la sesión de jardín también llevan una nevera eléctrica 59,99 linterna led 2,99 24,99 la cocina de gas portátil a 15,99 la batería solar que os acabo de comentar y luego llevan también dos pelotas de fútbol de la web app del 2024 de euro a 9,99 y juegos para el aire libre a 11,99 dentro de este miércoles pues artículos para los peques tenemos trampolines infantiles 29,99 un 16% rebajado lo que serían tatuajes infantiles no llegan los cinco euros por un euro más 5,99 los juegos de lanzamiento el set de buceo ya le traen ya este supermercado a 9,99 y la botella de aluminio rebajado un 76% 3,99 un 28 nos rebajan por ciento a 4,99 lo que son juguetes de playa y desde el miércoles pues tenemos algo de ropa ellos crecen pero nuestros precios no tenemos pijamas entre ellos de batman a 7,99 dos unidades de pantalones cortos 6,99 pijamas otros para los peques un poco más adultos 5,99 otros pijamas a 5,99 también y lo que son sandalias libro linterna y la luz de noche led los precios 12,99 3,99 y 9,99 y ya nos vamos al fin de semana fin de semana donde llevan especial vajilla tenemos un set de vajilla de 12 piezas a unos 30 euros 29,99 y luego el pack de dos unidades de platos llanos platos hondos y los platos de postres andan entre 5,99 4,99 y 3,99 para los platos de postres van a llevar la jarra de vidrio de capacidad 1,2 litros a 2,99 un 38 por ciento rebajado vasos a 7,99 y podemos elegir también entre salvamanteles cristalería vajilla la unidad a 1,99 rebajan un 25 por ciento copas de vino de 73 centilitros 11,99 y luego el fin de semana llevan una estantería para hacer huecos o para huecos con ruedas 24,99 un multicortador 9,99 y tenemos un set de herméticos que nos costaría 7,99 en el caso de otra estantería sueliar ya tenemos por 4,99 molde para horno 2,99 6 unidades y alfambrilla para fregadero a 2,99 y ya para terminar el fin de semana si te hace falta una sartén grill la encontrarás a 15,99 con mango extraíble ensaladeras o cuencos 5,99 en la unidad del pack paños 8 paños a 9,99 sale un poquito más de un euro cada paño manteles a 8,99 y para cuidar el hogar y el planeta pues tenemos algo de bambú la taza o termo de bambú 5,99 y luego un set de utensilios de bambú a 2,99 y estas son las próximas ofertas que te esperan en este caso para la semana del 22 de mayo por parte de Aldi España recordad si recomendáis algún artículo en comentarios podéis indicar que paséis una buena semana y hasta la próxima no te olvides que todavía a fecha de grabación no está vigente las sesiones de bazar y el catálogo de la semana del 15 os dejo dentro de la descripción en los vídeos hasta la próxima